El cambio de los comerciantes es positivo. Frente a la reactivación de la economía, las cifras de desempleo y los cierres potenciales preocupan al sector. Un reciente estudio realizado por FENALCO y la Universidad de Antioquia muestra un panorama difícil. Algunas de las cifras presentan un probable cierre definitivo del 23% de las empresas en el departamento. El comercio representa el 16.2% del Producto Interno Bruto de Antioquia y genera el 21% del empleo. El estudio revela cifras preocupantes. Vamos a poner cerca del 35% de la pérdida de empleos en el departamento. Eso realmente preocupa, Máxime, cuando cerca de la mitad de nuestros comerciantes solamente ha tenido acceso a la banca comercial. Ya no tienen flujo de caja. Esos 19 días que teníamos de caja para atender nuestras obligaciones por supuesto ya están agotadas. Hemos tenido que recurrir al crédito, hemos tenido que recurrir a los recursos propios o, aún más grave, hemos tenido que recurrir a vender activos por parte del comercio organizado. Otras cifras del informe indican que el 47% de los comerciantes ha realizado despidos. El 56% de las empresas de Antioquia ha solicitado créditos. Y al 49% le han sido.